Andamos prendidos, treo chingones, ¿no, mi estimado Marquito? No se acaba la pila, viejo. No, no, no. Oye, pues, seguimos bailando, ¿qué? Échale. Échale va. Se llama... Arrasando. ¡Vámonos! Así andamos esta noche. ¡Vámonos! Pequeños, pequeños... ¡Música! 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 Que suerte que baja, que lo sé que pasa, que la condición humana va acabando con la raza cuando te pasen la vida, va creciendo mal en media, va sintiendo cuando se nos quita la desacradilla. Tú sabes que lo vamos a hacer a tu lado, pues les va de maravilla la paliza, mas y si ya nunca faltan los horones para ir de reventores más cuando no necesitan no le meten los talones. Estas tú no sé, nos llevan sin costillas, que si engordo, que si es flaco, que si no tengo costillas y tengo respuesta a cualquier impuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando. ¡Música! 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 Arrasando con la vida, cosechando la alegría, lo abierto el culo que me inspira a disfrutar de un nuevo día. Arrasando con lo bueno, desechando con la lorta, la oscuridad que joda, esa luz que es mi deslucar. ¡Música! 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 Música! ¡Música! Música! 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 Música!